Columnas y opinión. Tizón Petrolero. Descomunal saqueo de Romero Deschamps. Por Francisco Alfaro Ruiz. Algún día el trabajador petrolero sindicalizado sabrá que hizo su dirigente nacional Carlos Romero Deschamps con los 8 mil millones de pesos que Pemex le entregaba cada año por concepto de ayuda o préstamos. No hay que olvidar que recientemente Pemex le prestó a Carlos Romero Deschamps 500 millones de pesos sin intereses y a pagar en 10 años, pero que se sepa jamás este dirigente ha rendido cuentas y tampoco ha informado a los trabajadores el destino que se les da a esos dineros los únicos que lo saben, porque son sus cómplices, son sus 36 secretarios generales. En mis manos tengo copia de un convenio de transacción donde Carlos Romero Deschamps emplazó a huelga, con el expediente número 111-2250-2004 que se pactó en la JFCA número 7. Tanto dinero regalado a Romero Deschamps es una burla México, ya que esos dineros pudieron haberse destinado al mantenimiento de las instalaciones de Pemex y a sus refinerías, lo que hubiese evitado los gasolinazos que afectó a todo un país. En la cláusula 4 Pemex otorga a Deschamps 49 millones de pesos, según para la construcción de una unidad deportiva en Ciudad del Carmen, Campeche, que no se construyó. En la cláusula 5 Pemex le otorga otros 800 millones de pesos para la construcción de viviendas para los trabajadores sindicalizados. Pemex le regala a Romero Deschamps, 1.065 millones 518 mil 939 pesos, como préstamo a cambio de las cuotas sindicales, otros 459 millones que se le pagó de la siguiente manera, 202 millones 666 mil 948 por la ratificación ante la JFCA y los restantes 256 millones 333 mil al cerrarse el convenio. En ese convenio se estableció, que los recursos que Carlos Romero Deschamps, depositó en los Estados Unidos, y que sustrajo de Pemex, 480 millones de pesos, que se convirtieron en 43 millones 282 mil 633 dólares, se repatriarán a México. Fue depositado por el dirigente petrolero a la cuenta número 6 MH21-5309 en la casa de bolsa Persin LLC a División of Donaldson Genete de Nueva York. No se menciona si se le regresarían a Pemex. Sin embargo, Romero Deschamps firmó a Pemex 172 pagares por un importe cada uno de 15 millones 833 mil 333 pesos, y otro por 8 millones 724 mil, este último pagare fechado el 1 de mayo del 2016. Ahí Carlos Romero Deschamps reconoció haber recibido otros 640 millones de pesos indebidamente. La verdad todo esto es una aberración que quizás los petroleros ignoraban, y aunque lo supieran les faltaba, a muchos, blanquillos para exigir informes de esos dineros, era más fácil vivir sumisos o filtrando información de los que luchaban por el cambio y la democratización del sindicato. Pero otro dinero entregado a Carlos Romero Deschamps, fueron 4200 millones de pesos, teniendo conocimiento a los 36 secretarios generales, más 220 millones de pesos para los gastos en que incurre el STPRM durante la negociación del CST, más 140 millones de pesos para servicios médicos que quien sabe cuáles sean, toda vez que Pemex sufraga, con su propio presupuesto, el financiamiento de sus hospitales. Ahora bien, eso no es un asco Carlos Romero Deschamps.